Bueno, señor alcalde, el segundo alcalde de Medellín que he conocido, el primer alcalde hace 45 años, lo conocí en mis botas de trabajo cuando vine a la alcaldía para pedir una moto niveladora, ahora vengo en saco. Mire, señores dirigentes, líderes del microcrédito en América Latina y aquí en Colombia, tengo que destacar también mi agradecimiento a Iris Lanao, cuyo papá es un cofundador de Finca y también era durante muchos años mi socio en la consultoría en tantos países, así que básicamente es familiar mía aquí. Y mire, a todos ustedes visitantes del resto de América Latina, quiero realmente confesar que estoy, me siento muy muy honrado, pero muy emocionado por haber llegado a casa nuevamente. Debo mucho a Medellín, debo todo a Medellín porque tengo profundos raíces aquí en la Bella Villa de la Candelaria, donde trabajé como voluntario del Cuerpo de Paz en una comunidad cerca de San Javier que se llama El Socorro. Aquí aprendí a hablar español, aquí vivía vivía en una casa, una casita con agua y luz de contrabando. Ya me pueden pedir las cuentas demoradas de 45 años. Dormía en hamaca, aprendí a comer los frijoles con arroz, aguacate, arrepa y su chicharón. Con la Junta Comunal trabajamos en la construcción de alcantarillados, puente peatonal, calles, por eso la motoniveladora. Hicimos un centro cívico, una cancha de fútbol. Pero lo más importante de esa experiencia de Cuerpo de Paz en Medellín es que conocí por primera vez yo, un gringo inocente, conocí la extrema pobreza. Se trataba pues de un niño que yo encontré en un sendero a una cuadra de mi casa, defecando con diárea en el mero sendero. Tenía unos dos años, era panzón, tenía pelo anaranjado, yo no entendía todavía que eso significaba la aguda malnutrición. Y a los dos días después llegaron pues a la casa de él vecinos pues con una cajita blanca, un ataúd de niño para llevarlo al cementerio. Entonces, por primera vez entendí que la extrema pobreza es una pobreza que mata y sobre todo mata a los niños. Y por eso me ha hecho, me cambió toda mi vida. De esa experiencia me he dedicado pues a una carrera en desarrollo internacional porque realmente siento un compromiso muy grande que esa desgracia de permitir en un mundo tan rico que tenemos, permitir que los niños mueren de hambre, es simplemente no aceptable. Y como miembro de la comunidad humana, simplemente rechazo esto completamente y la tengo que, tengo que hacer todo lo que puedo en mi vida para corregirlo. De los siguientes 43 años de mi vida, después de Medellín sigo, seguí siempre recordando pues a mi amiguito que murió y con varios trabajos que nuestra animadora de la fiesta aquí ha hablado pues de, yo tenía, trabajaba como director del Cuerpo de Paz en Perú, trabajaba también con agricultores pobres en Perú, dos años para mi beca de Fulbright, donde los mismos campesinos me enseñaron cómo trabajar en el campo sin crédito, sin agua, sin recursos, sin todo y lograron hacer sobrevivir a sus familias. De ahí saqué un respeto tan enorme, tan grande a la gente humilde, que viven en condiciones tan difíciles que para cualquiera de nosotros no duramos un mes bajo esas condiciones. Y ellos sacando adelante a sus familias. Ahora, finalmente, después de esos trabajos de consultoría con el papá de Iris y en un momento de debilidad personal, en un vuelo de avión, me lancé a tomar dos tragos fuertes, alcohólicos en el avión rumbo a Bolivia, y Dios escogió este momento para pegarme una, una, que llamaríamos una, cuál es la palabra que siempre uso, es, bueno, prácticamente era un milagro. me llegó con una idea de cómo sería crear un banco para la gente más pobre, donde ellos determinan quién es el más aceptable para recibir préstamo, en qué va a invertir, nada de comités de crédito, nada de profesionales, la misma gente de abajo hacia arriba, y esa fue una idea que la vendí a la misión de la ID en Bolivia, en el año 1984, y también con el papá de Iris lanzamos este programa de bancos comunales, y de ahí la idea ha ido caminando, hemos dictado muchos talleres, el segundo programa de bancos comunales fue organizado aquí con María Marta Fadilla, de Costa Rica, Párese María Marta, para que te conozcan todos, porque esta es una de las verdaderas pioneras de los bancos comunales en América Latina. Y ahora, a través de estos ensayos, pequeños proyectos, ha ido finca, he ido a la organización de finca, para hacer la institución que se encargara de la promoción de bancos comunales, pensaba que iba a dar una gira del mundo, iba a ser la divina pomada, y en 10 años ya estaba curada la pobreza. No fue así. Dios tuvo otro plan, pero sí, lo que de las charlas y de los talleres que hicimos en los años 80, y de los primeros ensayos en Perú, en Bolivia, en Costa Rica, empezó esa idea de bancos comunales a andar. Y ahora, ya son más de 80 programas en el mundo que tienen esa metodología, asisten en unos 60 países, asisten a unos 5 millones de personas pobres del mundo, y está en 5 continentes de la planeta. Parece una maravilla. Y sin embargo, bancos comunales es solamente una pequeña fracción de un movimiento más grande aún, que es el movimiento de microfinanzas mundial. Y este movimiento, no van a creer, las cifras siempre llaman la atención, y les voy a reportar ahora la actualizada. Ahora estiman que hay más de 10 mil instituciones en el mundo que promueven microcréditos. Casi no hay país donde no están lanzando un proyecto de microcréditos. Más importante, que atiende ese movimiento ahora a más de 154 millones de familias pobres en todo el mundo. Me gusta decir, esto es como tres veces el Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, y ese es un esfuerzo en 85% de su capital, es capital privado, no es gobierno, es ciudadanos actuando para mejorar su sociedad. Esa es la maravilla. Ahora, quiero preguntar aquí en este seminario, ¿qué nos diferencia los bancos comunales de otras instituciones financieras? ¿Será que tenemos una metodología distinta? En bancos comunales tenemos casi 100 modelos diferentes de bancos comunales. ¿Será que nuestra metodología es de crédito grupal y no crédito individual? En muchos programas de bancos comunales ofrecemos los dos. ¿Será nuestro enfoque en la mujer? En muchos programas de bancos comunales entran de alguna forma los hombres. ¿Será que muchas de nuestras instituciones nacieron como instituciones sin fines de lucro? Bueno, muchos de nuestros programas ya caminan como bancos comerciales. Yo creo que la respuesta para mí es que las instituciones que promueven los bancos comunales tienen una misión bastante distinta. es la de ayudar a las más pobres, ayudar a quienes viven en una pobreza que mata, ayudar a quienes nadie más ayuda. A mí me parece que nuestra misión no es ser la financiera más grande, la más eficiente, la más rentable, sino ser instituciones que siempre mantengan activa sus esfuerzos de ayudar a familias más necesitadas. Y es indiscutible que los clientes más necesitadas, porque todos en el movimiento de microcréditos siempre hablamos de que prestamos a los pobres. Pero hay tanta diferencia entre un pobre y uno que está en extrema pobreza. Los de extrema pobreza requieren mayor atención, mayor convencimiento, mayor acompañamiento, mayor orientación, mayor mentoreo, y por ende, mayor gasto. Inclusive, es probable que al inicio los clientes más necesitadas no requieren un préstamo, ni necesitan crear su negocio, sino es otra cosa que necesitan, como son ayudas para simplemente la comida, salud, su vivienda, la educación de sus hijos, porque están hasta el pelo, y no pueden pensar en pagar un préstamo y ser un dueño de empresa. Por esta razón, no estoy diciendo que nuestro esfuerzo de servir a los más pobres sea única, prioritaria, ni dominante. Al contrario, estoy insistiendo que esta importante misión social no sea olvidada, postergada o marginada de todo entre los diarios quehaceres de nuestras instituciones. Ese es el problema, nos metemos a préstamos y ahorros y operaciones financieras, es tan fácil olvidar, olvidar la misión social. En fin, yo sería feliz que nuestras instituciones se dedicaran a siquiera un 5 o un 10% de sus recursos y de su energía humana a ayudar a los más pobres. Y los otros recursos hay que ayudar a la gente que no es tan pobre y hasta gente que ya no es pobre. Un banco comunal es una mezcla, no son puros pobres. Son gente ya, algunos tienen más educación que otras, más medios que otras. ¿Y cuál es la ventaja de un asociado mixto? Bueno, la capacitación entre ellas. Las con mayor experiencia ayudan con las de menos experiencia. Ese es el acompañamiento de socios ayudándose las unas a las otras. Por eso, yo no soy partidario de hacer bancos comunales exclusivamente con pobres, sino con grupos mezclados para aprovechar esa capacidad de acompañamiento de los mayores, de las socios que están en el mejor estado. Bueno, terminando para decir cuáles son nuestros retos futuros para mí. Habrán muchos retos, van a escuchar en esta conferencia muchos retos, pero para mí estos son mis cinco retos. Inculcando en nuestras instituciones, desde la Junta Directiva hasta el personal de campo y aún más allá hasta los líderes y socios de los bancos comunales mismos, una mística de servicio a los más pobres. Segundo reto, mejorando nuestros sistemas de identificación y selección de los más pobres. Busquemos mujeres que ya perdieron un hijo a la desnutrición crónica. Busquemos en cada vecindad, cada barrio, qué conoces que es la más pobre aquí. Busquémosla. Tercero, diseñando sistemas más efectivos de orientación y acompañamiento de los más pobres, aprovechando de los mismos líderes de los bancos comunales como nuestras mini promotoras a sus vecinas y a los pobres y más pobres de sus comunidades. Cuatro, insertando en la capacitación de nuestro personal un mayor enfoque en los más pobres y para esto modificar nuestros incentivos para mejorar, para premiar esfuerzos exitosos de servir a los más pobres. ¿Qué ganamos premiando personal por el gran número de socios que atienden y no hay premio para la misión social? Eso no tiene sentido. Termino diciendo que ya yo, jubilado de finca, desde mis cuarteles de invierno en Santa Fe de Nuevo México, Estados Unidos, sigo con un reto personal. La organización de una campaña mundial de un millón de donantes externos, cada uno aportando un dólar por día, nada más. Cada persona en este cuarto es capaz de ser este tipo de donante. Pero un dólar por día genera un flujo de 360 millones de dólares por año. Y esto para ser invertido en esfuerzos hacia los más pobres. Subsidios para que instituciones van más allá y penetran más a la etapa de más pobreza. Así que, con eso, ese es mi compromiso. Ojalá que Dios me cedera, pues, unos 20 años más. Y con eso vamos a resolver los problemas de extrema pobreza con este gran fondo, con la dedicación de ustedes, con la ayuda de los líderes de los bancos que tenemos. Y todos ustedes van a poder decir a sus nietos, yo sí fui parte de ese esfuerzo. Eso fue el orgullo de mi vida, servir a mi comunidad y acabar aquí en Colombia la extrema pobreza. Eso es posible, podemos hacerlo y estoy seguro que lo vamos a lograr por el año 2025 máximo. Entonces, yo les planteo eso. Mi nueva metodología de búsqueda de fondos se llama Bancos Comunales II. La plata para financiar la llegada a los más pobres. Y quien quiera más información sobre eso, quien quiera ser donante, quien quiera ser mi aliado en eso, búsqueme después de, durante el foro y compartimos tarjetas. ¿Está bien? Un aplauso para todos ustedes que son los vencedores de la pobreza en Colombia. Gracias. 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 Gracias.